¡Suscríbete al canal! También, no estamos dejando que los esquís giren de una forma correcta, ya que tenemos continuos desequilibrios y muchas veces hay uno que se nos encarrila y sale hacia el exterior del viraje. Esta acción es bastante incómoda, así que voy a explicaros por qué hay que tener siempre más peso en el esquí exterior. Pero probad primero a bajar solo con el esquí interior. Difícil, ¿verdad? Nos faltaba equilibrio. Probad ahora esquiando solamente con el esquí exterior. Mejor, ¿verdad? Esto es debido a que la pierna interior está más recogida y no nos permite aguantar el peso de todo el cuerpo. Además de que tenemos mucha más estabilidad con la parte interior del pie que con el exterior. Tumbarse es divertido, pero esta inclinación tiene que venir regulada por la velocidad y muchas veces debemos angular o contrainclinarnos para poder mantener una cómoda posición durante toda la trayectoria. Así que a mayor velocidad, mayor inclinación. Y tomad buena nota de esto. Lo eficaz no es inclinarnos rápidamente hacia el interior del siguiente viraje, en absoluto, sino mantener la posición que teníamos y realizar un cambio de cantos de inmediato. Mirad como lo que hay que mover realmente son las piernas y no el esquiador. A partir de ahí, mantenerse de la forma más natural posible y regular cuánto queremos bajar la posición, pisar más fuerte en el esquí y conseguir así mayor canteo y que el esquí se doble más para tener un menor radio de viraje. Bien, pues aunque el nivel de esquí en nuestro país es bastante más alto de lo que nosotros mismos nos pensamos, yo espero que con estas clases crezca todavía mucho más. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!